¿Qué pasa con la asamblea legislativa? ¿Qué pasa con la asamblea legislativa? La asamblea legislativa se estuvieron manifestando vecinos, algunos integrantes de Morena, tratando de echar para atrás este periodo extraordinario, tratando de impedir que se prueben algunos temas como el artículo 41 que tiene que ver con el cambio de usos de suelo. Y dentro también tenían una reunión diputados electos del PRD con Manuel Granados y trataron de adelantar un poco lo que será su periodo legislativo. Tomaron ahí algunas posturas respecto a este artículo 41, pero no son todavía diputados. Son diputados electos, pero ya se fueron a presentar a la asamblea legislativa e hicieron algunas recomendaciones a los diputados salientes. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que se está llevando a cabo en estos momentos todavía y parece que va a ser un día largo para la asamblea legislativa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.